Amados, hoy 19 de diciembre de 2017, como ustedes ven el día amaneció bastante nublado, con mucha neblina, muy agradable para caminar y correr. Quisiera hoy compartir con ustedes una reflexión muy interesante que sé que le va a ayudar mucho a todos. Y comentaba ayer con mi esposa sobre cómo el mundo está difícil y cómo tenemos que enfrentar tantas dificultades en nuestro diario. Y yo comenté con ella y le dije que tenemos que hacer de nuestro hogar un refugio. Le dije también que de la puerta de nuestra casa hacia afuera tenemos que pedir la misericordia de Dios que nos acompañe y nos libre. Pero que al final del día, cuando regresemos a nuestro hogar, encontremos ahí un refugio donde recargar nuestras pilas espirituales y así enfrentar otro día en el día siguiente. Cuando salimos de nuestras casas, enfrentamos muchas dificultades como persecución, tentaciones, problemas y todo lo que el enemigo usa para desanimar a uno y ponerlo cabizbajo, caído, sin esperanza. Pero al salir de nuestro hogar, cuando pedimos a Dios su compañía, su misericordia, debemos estar alerta todo el tiempo, mirando las estrategias del enemigo, donde el enemigo puede atacar, donde no nos puede atacar. Y así estar alerta hasta el final del día, cuando terminemos nuestra labor, cuando terminemos nuestro trabajo, debemos decir, gracias Señor porque me has protegido en este día. Pero infelizmente hay muchos que no pueden y no tienen ese refugio en su hogar. Y les invito a ustedes a transformar su hogar para que su hogar sea un refugio donde puedas, cuando regreses de tu trabajo, de tu día, sentir la paz de Dios. Y así estar fuerte para el día siguiente. Nuestro hogar es un refugio. Luchemos por eso, luchemos para que todo lo que haya dentro de nuestro hogar sea para alabar a Dios, bendecir su santo nombre, un ambiente agradable, un ambiente donde podamos sentir su presencia. Sea con las alabanza, sea con música, oraciones diarias, devociones, culto familiar, todo esto. Esto seguramente va a transformar tu hogar en un refugio. Y así con la ayuda de Dios, día por día vivir con la certeza de que Dios está con nosotros. Enfrentando las dificultades, enfrentando las tentaciones, enfrentando todos los ataques del enemigo hacia nosotros. Así que le invito a que transforme tu hogar en un refugio. Amén. Desde Holiday para su casa, para su trabajo, que tengas un día bendecido y seguimos firmes y confiantes en el Señor. Transforme tu hogar en un refugio. Dios te bendiga.